Y el personal de antisecuestro hay en una comunidad nativa de Amazonas a una madre y su hija que habían sido secuestradas el año pasado en Puente Piedra. Los policías viajaron por vía fluvial cerca de 40 horas para lograr rescatarlas. Veamos. Personal de secuestro procede a sacar de la comunidad nativa de Onanga a la menor y a la señorita Alexandra de 20 años, a quien nos procedemos a llevar por primera vez de pasada el reconocimiento médico. Pasaron más de 11 meses sin conocer su paradero. Al parecer su pareja la habría llevado con engaños hasta una comunidad nativa, ubicada muy cerca de la frontera con Ecuador. Prácticamente no sabía nada de ella. Hasta el día 12 del presente mes que ha sido ubicada y liberada por el personal de la división de secuestros. El año pasado Alexandra Belén Ávila, de 19 años, abandonó su vivienda ubicada en el distrito de Puente Piedra y viajó hasta la provincia de Cóndor Canqui, en Amazonas, junto a su pareja Oristaiz Vela. Quien en el mes de mayo del 2018 la llevó a dicha comunidad con la finalidad de presentarla a sus padres. Después de esa fecha no la dejó regresar a Lima. La joven llegó hasta la comunidad de Onanga, ubicada a más de 36 horas de viaje, a la que solo se accede por vía fluvial. Y como no conocía, ha permanecido prácticamente secuestrada en dicha comunidad hasta el día 12 del presente mes que ha sido ubicada y liberada por el personal de la división de secuestros. Prácticamente no sabía nada de ella. Hice una llamada, a través de la llamada se puso a ver dónde estaba. Pensábamos que estaba, pues, algo le había pasado. Pero ella dice que se fue con una palabra. Los agentes de la División de Investigación de Secuestros dieron con su ubicación y tuvieron que actuar con cautela para conseguir la colaboración de los miembros de la comunidad nativa. Se hizo una estrategia, coordinar con el jefe de las comunidades, que es el señor administrador Hermógenes Dávila de esa zona, lo cual permitió asignar un guía y un traductor con la finalidad de tener éxito en esta operación. Un equipo policial viajó hasta la comunidad con la misión de rescatar a la joven madre, que estaba embarazada, y a su hija de apenas dos años. Gracias al trabajo de la policía, la familia Belén ha vuelto a ver a su hija y nieta, después de un año sin tener noticias de ellas. Gracias.